Expectación en la Catedral de Guadalajara para dar la bienvenida al nuevo obispo de la diócesis Sigüenza-Guadalajara tras su toma de posesión el pasado sábado en Sigüenza. Monseñor Julián Ruiz Martorell llegó acompañado del monseñor Atilano Rodríguez, quien se encargó de presentar al nuevo obispo a las autoridades. Esperaba en la corporación municipal casi al completo con la alcaldesa Ana Guarinos a la cabeza. Quien también asistió a su toma de posesión fue la concejala de Igualdad Sara Simón, acompañada del grupo municipal socialista con su portavoz Lucía de Luz y los diputados nacionales del PSOE Alberto Rojo y del PP Antonio Román. En el templo, junto a la corporación y una amplia representación de autoridades provinciales y regionales, numerosos fieles quisieron compartir la eucaristía de bienvenida dedicada a San Esteban y concelebrada por todos los sacerdotes de Guadalajara. Tras una breve presentación de la diócesis por parte de su antecesor, Julián Ruiz se dirigía por vez primera a los fieles de Guadalajara y agradecía las numerosas muestras de cariño y afecto recibidas desde su llegada a la diócesis. Tras finalizar la eucaristía, el obispo volvía a saludar a todos los miembros de la corporación presentes y a los feligreses que quisieron acercarse. El himno de la Virgen de la Antigua ponía el broche musical a una ceremonia que había comenzado con el repique de campanas y la música de las dulzainas a las puertas del templo.